¿Quién me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro más que hay, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Creo para mi salud, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Se derramó por ti, por ti. Solo de Jesús la... Estamosando de Jesús la sangre. Estamos en la sangre. Gracias.